El vacuno pa' mi compa Fanny dice, márquenle compa Hugo, más o menos Por Junior llevo el apodo, mi padre me dio su apoyo Para mi amigo, buen rollo, y muy derecho ante todo Eso me enseñó mi viejo, salí como él y mi modo El party va comenzando, las amas ya están llegando Mi plebada está fumando, botita pa' relajarnos Pues ya no tenemos lucha, nos la pasamos forjando Por él yo me la paso, y Las Vegas voy de paso Los nightclubs y los casinos, pa' divertirnos un rato Andamos de arriba abajo, pues es parte del trabajo Una troca deportiva, también en carros de lujo Mejor el frío en las calles, me la paso bien a gusto También en Lee Wood y en Lee, es donde yo más disfruto La cerveza y el champán, lo que me gusta tomar El humito que nos falte, pa' darnos un buen relajo Me gusta gozar lo bueno, por eso hay que trabajar Un saludo pa' mi padre, les agradezco el consejo El orgullo yo lo tengo, porque es un hombre derecho Aquí andaremos al cien, soy junior y aquí andaremos Un saludo pa' mi padre, les agradezco el consejo